No me he puesto silenciador Ostias Y encima al máximo nivel Ostias Ostias Que locura, tu, vale, pues ya tenemos esto Equipado, ya estoy escuchando a Tormentos por ahí Vale Vale Lo atravesamos por aquí No está el objetivo Ah, no, hay que clavarle el esta No tengo el puto silenciador, amigos Que risa me hace Que risa me hace Que risa me hace esto a mí No tengo silenciador Estamos en la dificultad Más putamente difícil De juego y no tengo silenciador Que risa me hace a mí Bueno, básicamente ¿Qué pasa si no llevamos silenciador? Bueno, que alertamos a todos los arqueos que estén cerca, ¿vale? ¿Por qué? Porque no llevamos silenciador Y en este juego el silenciador es vital, ¿vale? Y sí, amigos y amigas ¡Guau! ¡Qué guapo, eh! ¡Recargando! ¡Dios! ¡Qué gustazo, amigos! ¡Qué gustazo! Y encima esto quita vida Que es lo mejor de todo, tío ¡Qué gustazo, tío! ¡Guau! Ya no vamos a tener que disparar Ni un solo tiro más, tío ¡Qué completa locura, gente! Y aparte esto quita vida, creo Pero tarda mucho Tarda mucho En romper los nidos Y tal A los demoledores Tarda menos Si le das en la bolsa Pero... Es que, bro Sin el silenciador Literalmente no hacemos nada ¿Sabes? Vamos a farmear un poquito, gente Vamos un segundo Vamos un segundo Es que no quiero dar likes con el láser Bro, y le doy al... Ah, no Bala Porfa Bala, porfa ¡Guau! El láser es increíble, ¿eh? El láser literalmente es increíble Buah, y con la niebla esta Es que no vemos nada, tío ¡Me estoy recargando! Es que no vemos nada Mirad Fijaos En la cantidad de vida Que me ha quitado El pago ese Solo con darme un tiro Quiero decir Es una completa barbaridad La verdad Es una completa barbaridad Bala Perfecto Nada, jugar con silenciador Sin silenciador En este juego es trolear Os lo digo ya, ¿vale? Tipo, ¿por qué? Porque alertáis a todas las arcas Que estén cerca, ¿sabes? Entonces No puedes ir en sigilo Y ahí Lo primor... Lo primor... Lo primordial ¿Es así la palabra? No sé La verdad soy imbécil Bueno, que lo esencial en este juego Básicamente Es el sigilo ¿Vale? Y si no cumples eso Literalmente no vas a hacer Absolutamente nada Mirad como rompe las esparas Y todo, gente Esto es una gozada Que flipas, la verdad Que completa locura, ¿eh? Como la tío Bueno, vamos a la de esta Vamos a dejar de ardo, chapa Venga Ha salido Vale Matamos a un extra Vamos a llevar cuidado Con los tormentos Que no nos den Que te vaya bien Vale, vamos a dejar esto aquí Para luego volver y pillarlo ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Vaya tela Oye, mira Hemos cumplido un este, gente Asesina ayuda a matar a... Males atacando al... El punto débil Perfecto Escáner, vale El punto caliente, gente Guau, la niebla es un porculo de flipas La seguimos manteniendo, tío La mutación parasitaria que tenemos durante toda la partida Esto es básicamente una partida normal Así que realmente la mutación parasitaria Que te sale al principio Es la que vas a tener durante toda la partida ¿Vale? Vale Me vacío el cargador entero Es que mirad, mirad las campanas Las campanas Mirad, mirad, mirad Solo por disparar, ¿eh? Guau Es que es la mayor troleada No usar silenciador en mi vida, tío De verdad lo digo, ¿eh? Es la mayor troleada que he visto nunca, tío Os lo digo en serio, tío Es la mayor troleada que he visto en mi vida Guau, 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 guau Es que no me la quiero jugar porque me quita mucha vida, tío Es que llamo la atención de todo, literal A un tiro está ¿Vale? Vamos a pillar la salud, ¿eh? Si yo sabía que me iba a hacer falta A mí Ah, esto es una pared Munición baja, parce La madre que me parió Va, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Os lo digo Estamos bastante, bastante jodidos No tenemos munición No tenemos tal Hay poca munición, ¿eh? Hostia puta, tío La madre que me parió Y encima lo en... Bro, no sé hablar, tío Lo de la puta niebla me jode que flipas Eso dime que es munición, bro Uy, vamos a por eso de una, ¿eh? No nos vamos a parar a lootear ni nada Lo que le dice el emisor Vale Vamos a ir primero a por munición, gente Y luego vamos a por esto, va Necesito munición Es full necesaria la munición ahora mismo Es primo al día Vale Llegamos eso Estamos aquí A los estes Vale Ok Es que hay muchos, hay muchos, bro Hay que irse, hay que irse de aquí Hay muchísimos, hay muchísimos Hay muchos Guau, 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 guau Le trámite Vamos a ver Hay que encontrar ya el objetivo Y irse a tomar por saco, ¿eh? Os lo digo Es imposible, es imposible Hay muchísimos, hay muchísimos Es que, ¿qué cojones tú? What the fuck Bro, pero vosotros estáis viendo esto normal, tío No te veo, tío No te veo, tío Bro Hostia Guau Tres, hermano Tres, bro Pablo, ¿por qué no usas las Las de ahora? Me preguntaréis mucho Todos vosotros Porque realmente Los tormentos son fáciles de matar ¿Sabes? Pero cuando te vienen tantos ahí Sí que hay que utilizar la oliva ¿Por qué no las de ahora? ¿Por qué no las he usado? Porque soy imbécil, la verdad Gente, hay que encontrar ya esto, ¿eh? Ahora que me parió, tío Hay que encontrar ya esto, tío Es que llamo la atención en todo momento, tío Es que es una putísima mierda, tío Es que llamo la atención en todo momento, gente Es una completa locura, ¿verdad? Es una completa locura Aparte es De mi primera partida jugando La dificultad más tocha del juego Hay que encontrar la puta esta A ver ¿Eso qué demonio? No Ah, y ahora no sales Ahora te escondes, ¿no? Ahora te escondes, ¿no? Vale, bueno Lo bueno es que somos Doc Todavía no hemos usado su habilidad Así que Por fronteras Me acabo de dar cuenta De que soy Doc Yo he intentado disimular, pero Vale, vamos a hacerlo Gente, necesitamos Encontrar lo que es Claro, es que yo estoy acostumbrado A disparar ahora al suelo Y ahora no hace falta Vale, necesitamos encontrar lo que es esto Y estoy dando vueltas todo el gato Estoy dando vueltas todo el gato Hay que encontrar esto, bro Los putos tormentos, de verdad, tío Vaya putísima mierda Vale, escuchen Vamos a hacer una cosa Hay que... Vale Hay que irse de aquí Es que todo esto es cerrado, bro Tiene que abrir una puerta para... Aquí, coño Vale Hostia puta, tío Con los putos tormentos del capullo De verdad Que tocadura de huevos Me están dando Tiene que estar por aquí, chavales Vale, se va Que es lo peor, tío Vale, esto es cerrado Es que encima por la puta niebla No ves nada, tío Vale, aquí es donde hemos empezado Es que con la niebla no veo nada, chavales Perdonad, eh Perdonad por si os estoy ocasionando Yo desees, ¿sabes? Pero es que con la niebla No se ve absolutamente nada Vamos a ir para aquí Para la derecha Vamos a limpiar Vale Aquí hemos estado Aquí no hemos estado Es que con la puta niebla No veo nada, gente Aquí no hemos estado Aquí sí que hemos estado Aquí no estaba ¿No hemos dicho? Aquí no estaba Vale, pues, tío Tiene que estar por algún lado Esto, ¿no? Por ahí Donde están mis colegas Es que llamo la atención en todo, tío Es que mira cuántos tormentos hay, bro Es que hay tres Es que Bro No es normal esto, eh No es normal esto, eh Pero Pero ¿Estáis viendo esto? Que no es normal La cantidad de bichos que hay, tío Aquí, aquí, tío Bro, pero esto ¿Qué es? Literalmente Escúchame Yo creo que me voy a ir Esta no la encuentro Primo Me sube la polla Ahora Qué locura No, no Literalmente, tío Qué puta Bro, qué puto estrés, tío Me sube la polla No he completado la misión ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? No El puto portal, bro El puto portal, tú Buah, y encima lo tengo aquí No Me voy Si no muero Qué ojo No, no, no No, no No me debería haber metido en el portal Me debería haber ido Pero Bueno Venimos aquí a jugar Venimos aquí a jugar Vale, vamos allá Que pago nos viene ¿Quién es? Smoke Perfecto Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Perfecto Bajamos la vía rápido Esto es un escudo que tiene él Estoy recargando Hay que gastarse a horas ¿Dónde ha respaldado él, bro? No sé dónde ha respaldado Aquí arriba Vale, perfecto Hostia Se ha ido, ¿no? No No nos pegamos mucho a él Porque lógicamente Tiene una escopita Y nos puede fallar el culo ¿Vale? Vale, pues Yo digo lo contrario Y me pego más Vale, perfecto Cogemos munición Me curo Vale Ponemos esto por aquí Había una cura aquí, ¿no? Había una cura aquí, gente ¿Puede ser? ¿O no? Sí Perfecto Nos curamos al máximo Venga Hostia puta, tío El nivel máximo ¿Cómo se nota, bro? Mi puta madre, tío Ya empiezas con los putos demoledores Vale, aquí tenemos muchas vidas Así que vamos a jugar por aquí ¿Vale? Tenemos cuatro vidas aquí Literalmente ¿Qué cojones esto? Vamos a jugar aquí, ¿eh? Tenemos cuatro vidas Por si morimos Eso nos complica Aquí hay sitio Vamos a activar el láser, bro Que para eso lo tengo Mirar el láser Es como funciona para los demoledores ¿Sabes, tío? Es una locura, ¿verdad? Tengo munición de sobra, así que Lo he quitado, si quieres Ah, no Vale Esto fuera Esto fuera Este de aquí fuera Este de aquí también Vale Este de aquí también Vale Y ahí viene Ah, bueno Que no te has cegado Ok, tío Tío, me espero con la puta cegadora Para que... Vale 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 Hay que recordar Que allí al fondo Tenemos mucha vida, ¿eh? Que eso nos viene de puta madre Vale Le pegamos ahora muchísimo, ¿eh? Vamos 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 Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle Vale Está super lobo ya, ¿eh? Vale Está un tiro ¡Vamos! Voy a sacar captura, amigos ¡Vamos! ¿Qué es esto del portal? El portal El portal básicamente es que te enfrentas contra el proteano El jefe de hoy Hemos hecho extracción Pero oye Ha sido una bonita partida La verdad que hemos sufrido por no llevar silenciador Pero bueno Ha estado guay A ver cuántos puntos de experiencia os dan La verdad Oye, nos tienen que dar bastantes, ¿eh? Aunque no hayamos cumplido el segundo objetivo Yo creo que unos 30k Yo creo que sí, ¿eh? 100% La verdad 30k Efectivamente, amigos ¡Vamos! ¿Subimos al 7? ¿Puede ser? ¡Vamos! ¡Al 8 también! ¡Let's go! Pues nada Bonita partida Me ha gustado ¡Vamos ahí! 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 ¡Gracias!